No veía futuro, repito, no veía esperanza, y estaba bien frustrada. Antes de conocer a Amway, vivíamos en Toronto, Canadá. Como inmigrante fuimos a buscar una mejor vida, y bueno, hicimos todo tipo de trabajo. Me fui a trabajar en factoría, y llevaba a mi niño a que me lo cuidaran. No tenía sentido mi vida, y lo que quería era regresarme a mi país, volver a mi país. Yo siempre le prometí a ella una mejor vida, y quería darle verdad a la casa que le prometí, la educación de nuestros hijos, ayudar a la familia, y poder viajarse, poder ser la persona que queremos ser teniendo abundancia. Tener un sueño es, yo digo, lo número uno, lo más importante, porque sin un sueño no hay energía, no hay visión, no hay norte para dónde ir. El sueño es lo que nos da, verdad, el empuje, la fuerza, el deseo de hacer las cosas. Así que yo le invito a que una persona que quiera hacer este negocio, ser diamante, tiene que soñar en grande, y creer lo que es posible, y que realmente vale la pena. Ha cambiado nuestra vida en un 100%, o sea, más seguridad en mí, en mi esposo, en mis hijos. Me he convertido en una madre más segura en mi hogar, con mis hijos y con la demás persona. Sí, yo era una persona, se puede decir, introvertido, y bueno, gracias al negocio de AMO y el deseo de superarme, he tenido que salirme de adentro, como dicen, y ser una persona más sociable, más comunicativa, tener más confianza en mí mismo, por el bien, verdad, del futuro nuestro, y por ayudar a mucha gente. O sea, que nos ha permitido desarrollarnos como seres humanos también. Nosotros somos Luis y Sara Peralta. Y ahora somos Diamantes de Amoy.